Valiente es el que vive por error y lo siente como su religión No te veré, porque tú estarás conmigo, en todo lugar Tu paraí, tu paraí, ya no, fundirán aliento En medio de este bache, de puros cuentos, cuentos Se confían fuertes, cariños de soldados, hombres valientes fueron encuestados Y en la empresa que pide la visión, todos vuelen sin tener opción Reservación, los cimientos se levantó de los muertos Restauración de los cuerpos, Dios son los huevos El alma no está en el esfuerzo, nuestra temultura Transformando nuestros cuerpos, en la sangre No te veré, porque tú estarás conmigo, no, fundirán aliento En medio de este bache, de puros cuentos, cuentos Y no, fuertes, cariños de soldados, hombres valientes fueron encuestados Y en la empresa que pide la visión, todos vuelen sin tener opción Reservación, los cimientos se levantó de los muertos Restauración de los cuerpos, Dios son los huevos Restauración y mujeres, el higiene a los muertos Bendito, Espíritu, de los muertos Bendito, Sopla sobre el esfuerzo El vestido de los cuales pienso El disopla sobre el esfuerzo Y vivirá Y vivirá Reservación Los simientos Se levantó De los huertos De la oración De los huevos Yo soy los huertos ¡Ahhh! Reservación ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!